Aquí hay de todos los lugares, ¿no es cierto?, de la provincia. Este campamento tiene un nombre que se llama Cedro. Cedro son las siglas de Campamento Entrerriano de Robert. Y Robert es la rama de los chicos de 18 a 21 años que tiene nuestro movimiento. Los dirigentes a cargo, bueno, simplemente lo acompañamos. En esta oportunidad las actividades consisten, bueno, primero instalarse, como ustedes han estado registrando imágenes. Y bueno, y esto dura hasta el lunes con una serie de actividades a base de juegos, de charlas, competencias, ceremonias. Así que esto se viene haciendo, este número 19. Así que hace 19 años que esta idea surgió en un lugar de la provincia. Y terminado como ser este evento, ya se elige dónde va a ser la sede del próximo. Y casualmente se llama Cedro porque tiene también una explicación. Se trata de que en este predio, el último día, se va a plantar un cedro, ¿no? Un poquito como un símbolo de nuestro contacto con la naturaleza, del amor por la naturaleza. Y además ese árbol, la idea es que crezca, ¿no es cierto?, es un aporte que hacemos simbólicamente a la humanidad. Bien, bueno, en mi caso es mi primer cedro. Yo recién estoy iniciando en esta rama de los Scouts. Y bien, la estoy pasando lindo. Estamos ahí arrancando, ya construimos una mesa y la parte de la portada de las carpas. Así que, bien, disfrutando. ¿Qué le sugerís a los chicos que por ahí quieren sumarse al movimiento? Lo que les sugiero es que, o sea, que se sumen porque es muy bueno. Van a aprender bastantes cosas y, bueno, y el tema este de los campamentos también está muy bueno. La ida a la ciudad no es solamente a conocer. También la estructura del cedro de este encuentro implica que un día de estos tres días se salga a hacer un servicio comunitario. Los dirigentes organizadores ven de qué manera los Scouts podemos colaborar con la comunidad. En esta oportunidad, el servicio consiste en lo siguiente. Se van a ir a distintos colegios y, como está muy de boga el bullying, ¿no es cierto?, esta discriminación que se está generando, el movimiento ha pensado, en este caso, de generar una alternativa para los recreos, para que los chicos al salir al recreo puedan entretenerse e integrarse. Gracias. Gracias.